Hechos en Iguala no pueden quedar impunes, asegura la CNDH. Defensores de toda Argentina encomendaron a Raúl Lamberto el tema de tarifas de gas. Presenciará ONU ceremonia de firma del Acuerdo de Paz en Colombia. Acompáñenme a conocer los detalles de la información para este día en materia de derechos humanos. Comenzamos. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este medio de comunicación de HWeb Noticias, donde le presento lo más importante con perspectiva derecho humanista. En la información, cerca de un centenar de personas marcharon este sábado 24 de septiembre por las calles de la ciudad de Chihuahua con el propósito de generar conciencia sobre los derechos de las personas sordas, así como para demandar acciones que garanticen su derecho a la igualdad y a la no discriminación. La marcha enmarcó la Semana Internacional y el Día Internacional de las Personas Sordas y en su exigencia principal fue que se establezcan programas para la promoción de la lengua de señas mexicana en dependencias gubernamentales e instituciones educativas. El ombudsman de Chihuahua, José Luis Armendariz González, expresó que la marcha ayuda a visibilizar a este sector de la población que históricamente ha sido vulnerado y resaltó que deben seguir diseñándose proyectos y acciones para que todas las personas tengan acceso a todas las oportunidades y derechos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México emitió este día un pronunciamiento en torno a los hechos que sucedieron en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en donde reafirma que este caso no puede quedar impune. El organismo expresó que se trata de un expediente abierto, además de que la gravedad y relevancia de los hechos demandan su total esclarecimiento y que los responsables rindan cuentas de sus actos ante la ley y ante la sociedad. Es importante mencionar que la CNDH formuló un total de 57 observaciones y propuestas a la PGR, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a la Fiscalía General del Estado y al municipio de Iguala, Guerrero, de las cuales hasta el pasado 22 de septiembre únicamente 8 pueden considerarse como totalmente atendidas, 33 en vías de atención y 16 como no atendidas. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos realizó una visita de trabajo a Guatemala del 1 al 3 de septiembre de 2016. La delegación visitó la ciudad capital y comunidades de los departamentos de Chimaltenango y Sololá. Según lo detalló el organismo, el objetivo inicial fue la recopilación de información para la elaboración del primer informe temático de la CIDH sobre derechos humanos y pobreza en las Américas. Este organismo recibió en su visita información relativa a una serie de programas destinados a personas, grupos y colectividades que viven en la pobreza y pobreza extrema en Guatemala y de la ejecución de iniciativas en políticas públicas que estarían siendo implementadas con la finalidad de reducir la pobreza con perspectiva de género. El defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, pidió en el tercer plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República de Argentina la inclusión de un debate acerca de los pasos y posturas sobre la temática a la luz de los múltiples aspectos que sugieran de la audiencia pública convocada para debatir en torno al futuro de las tarifas del gas. Lamberto abrió el debate planteando tres ejes. La necesidad de pedir mecanismos externos, técnicos para determinar el valor real en boca de pozo que coincidieron todos, la información suministrada sigue siendo insuficiente y no quedó accesible en el desarrollo de la audiencia pública. En este sentido, en el plenario de Tucman se propuso que se estudie la factibilidad de solicitar a las autoridades nacionales establecer un precio único, fijo y razonable para las garrafas de gas que busquen mitigar la diferencia de costos con el gas domiciliario por redes. En el plazo de una semana, el defensor santafesino pondrá a consideración de sus pares un borrador sobre el documento a presentar. Una comitiva de alto nivel de Naciones Unidas estará presente en Cartagena de Indias para firmar el histórico acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La firma pone fin a 52 años de conflicto y marca el cierre de intensas negociaciones durante los últimos cuatro años. La delegación de la ONU estará encabezada por el secretario general Ban Ki-moon, además de los presidentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General, así como el jefe de la misión de Naciones Unidas en Colombia. En una reciente entrevista para los medios de Naciones Unidas, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, valoró el apoyo de la comunidad internacional a este proceso de paz en Colombia, afirmando que fue fundamental para otorgar legitimidad al acuerdo. Por mi parte ha sido todo en esta emisión. Recuerde que nos puede contactar a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentra como DH Noticias y en Twitter como arroba DH Noticias guión bajo. Conocer nuestros derechos humanos nos permite acercarnos entre semejantes. Mi nombre es Marcela Zamudio. Hasta la próxima.